Mano arriba, mano arriba Te vas con un estornudo, yo te gano porque no te ayudo Eres nabalón, lo dudo, eres el naba de Puebla pero machi lambrajudo De que tú eres una idiota yo tengo la razón, cada vez que compito pongo demostración Tú vienes de Morelos, eres una mariposa, yo vine a traer tu muerte, soy la deforestación Si eres deforestación no se piense, la palabra va a ser para que todo se comience Si en nada solo soy de la tierra morelense, no sabes como me gusta cogerme a las hidalguenses De que tú eres una idiota y nunca me impresiona, tú nunca menciones dentro de mi zona Estando en esa escala o en Puebla soy local, hasta en tu estado creo que me quieren más Si ni siquiera has sido, yo lo repetí, con esta teoría te parto sobre el beat Mañana voy a tostado, maldito guanabí, y juro por mi vida me los paso por aquí Sabes hijo de puta, no lo has entendido, mañana vas a mi estado y regresas arrepentido Si voy a Morelos, a mi me reconocen, me reconocerían más que a ti, que ahí has nacido Me voy arrepentido, pero eso yo lo sé, lo mato, le contesto a la brevedad a usted Me voy arrepentido con la sed, me voy arrepentido de comer trofeos, pero a para usted Tiempo, tiempo, ruido para ellos Una buena batallita Decisión de los jueces En 3, 2, 1, rápido Tres vueltas a Capela, con esa quien terminó, o sea Navarón En 3, 2, 1, tiempo No me importa lo que hagas, la verdad que vales mierda En Hidalgo, en Morelos o estando en Puebla No tienes el pensamiento, pero si yo te siembro una sola de mis ideas En tu mente crecerá una selva Crecerá una selva aunque no tenga instrumental Voy a Hidalgo, eso es cierto, va a parecer fundamental Pregunto por Navarón, por este carnal Y me dicen, ¿qué es eso? ¿Una enfermedad renal? Una enfermedad renal, pero es innecesario En tu estado y en tu escenario Si yo voy a Morelos y pregunto por Yancrai Me responden y van con Y y me dicen Yancrai no está en mi diccionario Ni siquiera cuadraste bien, pedazo de porquería Yo te mato a Capela, hoy te lo hago en el día ¿Te gusta sembrar árboles? Eso me diría Y a mí me gusta atalarlos para plasmar mi poesía 10 segundos Ellos no se comparan, se ve que es un idiota De lejos se te nota Porque no me paras, se te nota en la cara Pero acaso no lo topan Aquí todos flotan sin que la gente le da salas Tiempo, tiempo, tiempo Decisión de los jueces en 3, 2, 1 Réplica Con tema y con beat, tres vueltas ¿Cuál es el tema? El tema es cultura Manos arriba, manos arriba Que viene Humphrey En, en, en 3, 2, 1 Tiempo Te me vas a la verga porque tengo la escritura Me pone más de chingona para prasmarse la dictura Este pendejo es tan falto de cultura Que camina por las calles mientras les pira basura Porque eres un idiota y nada certero Yo voy buscando plata, me traigo toda la que puedo No sé si lo entiendes, no sé si lo entiendes Pero vas a ser como un gaste, la comida del minero La comida del minero, pero pongo en el dilema A la verga te me vas, yo te pongo la condena Hablarte de este tema no me causa problema Porque me llamo Jantri Calo, soy experto en el tema Experto en el tema y ni siquiera te comparas Y es que hablamos de cultura, a Navarro no lo paras Voy a cortar tu cabeza y dejarla aquí enplantada Y este parque ahora lo llamamos mi pequeña Tlaxcala Mi pequeña Tlaxcala sabes que te simplifica La diferencia entre tú y yo rápidamente se explica Yo vengo de Moreno, mi cultura significa Que hoy te voy a matar para honorar a mis Tlahuicas Sabes que eres un idiota y no te puedes comparar Hoy estamos hablando de cultura general Y eso es lo gracioso y lo deprimente de este carnal Utilizas a tu pueblo pa' poder clavar con ching ¡Tiempo! ¡Ah caray! La decisión de los jueces sin réplica En 3, 2, 1 Pasan a Barón con 2 puntos y Jantri con 1 ¡Ah caray! ¡Ese ruido perro! ¡Yeah! ¡Mien de batalla! ¡Que pase coña!